... Llegamos a la una y once de la tarde para cerrar nuestro magazine de hoy, como los miércoles, cada quince días en el espacio, palabras en el aire. Y hoy con la compañera Ana Perelló, que viene acompañada además. ¿Qué tal? Sí, buenos días, Rodrigo. Pues hoy he traído a Iván Navarro, que lo tengo aquí. Encantado. Y bueno, como ya os dije, íbamos a presentar un poquito su libro de poesía y qué mejor manera de conocer la poesía a través del autor. Claro que sí. Y bueno, pues antes me gustaría explicar un poquito quién es Iván. Y bueno, qué decir que Iván es psicólogo, que luego además también es socio de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Valencia, que ha publicado diferentes artículos en revistas de divulgación psicoanalítica. Y también hizo un máster, ¿no? Porque yo la tesina sí que le he podido echarle un vistazo. Y si te gustaría ampliar un poquito, porque a nivel de profesión solo sabemos que eres psicólogo, no sabemos nada más. Sí, a ver, enlazándolo con lo que has dicho de mis estudios del máster, yo empecé con el autismo y es un mundo por descubrir y muy interesante. Y lo enfoqué sobre todo mi trabajo final de máster en relación al autismo y sobre todo contextualizándolo a nivel histórico para dar otra visión de lo que era el autismo desde diferentes perspectivas de la psicología. Y la verdad que fue un trabajo muy intenso y muy interesante, sobre todo en documentación y sobre todo a la hora de llegar a acuerdos con mi tutor, que siempre hay discrepancias. Pero bueno, me gustó mucho. Quien quiera puede acceder a la base de la UNED y puede leerlo. Pues, bueno, el libro que vamos a presentar se llama Necesaria subjetividad. Como ya hemos dicho, es un poemario. Y, bueno, a ver, yo ya lo he leído. Y, evidentemente, me lo he leído y me ha gustado. Si no, Iván, seguramente, no sé si estaría aquí. Pero bueno, de calidad seguro. Invitaros también, porque Iván va a presentarlo en la librería. Sí, el sábado 4 de diciembre en Mangarán, en Valencia, en la calle Historiador, Diago. Es una librería estupenda, súper bonita. Y qué invito a que vengáis, si queréis, a las 12 de la mañana. Pues sí, ya como ya sabéis, todos invitados. Y, como siempre digo, si os apetece llamar por teléfono y preguntarle algo, la línea siempre está abierta. Y, bueno, yo la primera pregunta que hago casi todos los autores es, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta vena de escribir? Uf, pues, a ver, yo de pequeño no era muy lector ni muy escritor. De hecho, en los estudios no iba muy bien. No era un erudito ni por asomo. Pero gracias a un familiar, a una tía que tengo, me cogió por banda, como se dice. Y la verdad es que empezó a darme libros y a meterme en este mundo tan apasionante. Y fue un poco a raíz de todo eso que yo empecé a estudiar mejor, a interesarme por la lectura y también por la escritura. Y ella, en cierto modo, también está en la dedicatoria inicial que me ha llevado a querer aficionarme a lo que es el mundo de la escritura. ¿Y por qué la poesía? A ver, en realidad, la poesía fue un poco un encuentro, por decirlo de algún modo, porque fui escribiendo durante muchos años y, bueno, eran cosas que yo iba leyendo a mis cercanos y a mi mujer. Y pues iba gustando y, bueno, decidí enviarlo a una editorial por probar suerte, más que nada. Y surgió esa casualidad, ¿no? Y la verdad es que me alegró. Pero escribir es, en general, escribo siempre que puedo, en cualquier momento. Llevo una libretita detrás y puede ser poesía, pues algún relato, lo que sea. Pero no es algo que me cierre, ¿no? A escribir. Y poco más. Y entonces, tus momentos de inspiración te pueden llegar en cualquier momento, ¿no? Sí, sobre todo, yo lo planteo más por las cosas que uno vive, ¿no? No puede estar uno exento de su vida y de ahí es donde viene principalmente la inspiración al final. Sí, la verdad es que en las presentaciones que hemos hecho y entrevistas anteriores, sí que es verdad que siempre hay algo del autor en los personajes. Y en este caso de la poesía, es como muy personal tu poesía. De hecho, yo me he dado cuenta que, evidentemente, forman parte de ti y que, además, está muy metida tu profesión de psicólogo, ¿no? Y no sé, no sé, por ejemplo, que, como te comentaba antes, yo estaba leyendo las poesías y tenía la sensación de que hay cosas que se me escapaban entre los dedos, ¿no? Esos conceptos que están entre las líneas que a veces no se aprecian bien. Y no sé si es por falta de conocimientos míos a nivel de psicología o si, no lo sé, porque tú has tirado bastante por la rama del psicoanálisis, ¿no? Sí. ¿Y cómo crees que esto...? A ver, me ha influido directamente, es normal. Yo, a ver, una vez que acabé la carrera, pues me formé, sobre todo en psicoanálisis lacaniano, y empecé a leer a Freud, a Lacan, y la verdad es que es un discurso que siempre va hacia la fuga, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No intenta atar, sino que intenta ir desvelando o desanudando cosas que se dan por hecho. Y luego también, pues a nivel de filosofía, pues a Nietzsche, pues todo ese tipo de escritura que no intenta asentar, sino a romper, a intentar. Y es una influencia directa, la verdad. Y luego hay un autor que fue psiquiatra catalán que se llama Francesc Tosquelles y que emigró por otra guerra y demás. Y que tiene un libro muy interesante que se llama Función poética y terapia, que relaciona mucho lo que son los poemas como sesiones, ¿no? Y el libro entero sería como una intervención general de lo que sería un análisis, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, algo de eso hay. Algo hay. Sí. Yo me he llamado, por ejemplo, la atención. Bueno, voy a ir en orden. Amor en la actualidad. ¿Te parece que leerla? Para que sepan de qué estamos hablando. Está en la página 14. Sí. Claro. Pues a ver. A ver, un poco salió por la cuestión de que estamos siempre en pantallas, ¿no? Entonces de ahí me vino un poco la cuestión de dónde viene esto. Sí. La leo y así la comentamos. Sí, yo creo que sí. Cuando pido tu cuerpo en este tiempo, en este espacio, en un mundo donde los submundos no están, donde los ojos arden en pequeñas pantallas y se alejan las entrañas, uno se convierte en uno no está estando. Cuando pido tu cuerpo, cuando pido tu cuerpo, cuando pido tu cuerpo es para parar, para sentir, para tocarte, para olerte, para saber que los cuerpos son, que existen los cuerpos y que están hablando al encontrarse. Quiero ser finito, quiero ser finito en esta infinitud ficticia del tiempo, por el sencillo tacto de tu cuerpo, por el sencillo tacto de tu cuerpo. A mí me encantó. De hecho, me encantan las últimas dos versos, ¿no? Quiero ser finito tocando tu cuerpo, quiero ser finito en la infinitud. ¿Qué recomendarías, por ejemplo? Porque sí que es verdad que hoy en día estamos como muy desconectados del propio sentir, ¿no? Es como lo que tú dices, está todo a través de la pantalla y la verdad es que igual que esta poesía lo refleja súper bien. A ver, recomendación, no sé si sería la palabra, pero sí, pero la cuestión es que es una cuestión de actualidad. O sea, todo está en una nube, todo está en un mundo virtual que no puedes tocar, ¿no? Es como muy alejado de lo que es el mundo físico, por decirlo de algún modo, ¿no? Tus fotos igual están en un disco duro por Arabia Saudí o por A Saber Dónde, ¿no? Y la verdad es que ese punto de lo que es el estar en el presente, ¿no? Estar con alguien, además se ha acentuado mucho durante toda esta pandemia, ¿no? Las biollamadas, el teletrabajo. Y que hay mucha gente que ha vivido esa distancia física como un dolor real, ¿no? Como una forma de una necesidad de estar en contacto, ¿no? Pero un contacto no me refiero simplemente a hablar, sino contacto de avanzarse. Contacto físico de verdad. Porque al fin y al cabo es totalmente necesario. Así se forma también el cuerpo, la imagen que uno tiene de uno mismo, cómo uno transmite el cariño, el afecto. Y una cosa que te había apuntado yo, y es que en varias poesías haces referencia a ser en gerundio. O sea, en gerundio, ¿por qué? A ver, no me lo he planteado, pero sí que es verdad que para mí el hecho de ser no es estanco. Siempre estás cambiando. Incluso yo aquí, cuando salga, no seré el mismo, ¿no? Entonces, el ser está constantemente en cambio, en asumir esa diferencia que cada uno vivimos en el día a día y no pretender ser siempre el mismo, aunque tenemos algo que siempre queda ahí y que nos hace sentir que somos esa persona, ¿no? Pero estamos en gerundio, por decirlo. En completo cambio, sí, sí que es verdad. Otra poesía que me ha llamado mucho la atención es Laguna, que está en la página 30. Y también, como te comentaba antes, es la sensación de no conseguir poner nombre a las cosas, que se nos escapa a veces entre los espacios, entre los silencios. Y esta, la verdad, es que me ha reflejado esa sensación, ¿no? Porque tienes una poesía que la verdad es que te... Yo la he tomado como algo más emocional, inconsciente que conscientemente. ¿Te parece que... ¿La leamos? Leamos y así también. Laguna. Una laguna es un silencio, un espacio apartado de aguas, una carencia húmeda de memoria. Un extraño invade en ese instante, no porque uno no recuerde ese lapsus, no porque esté omitido en esos recuerdos, sino porque no se reconoce en él. El discurso se ahueca y amarga, rodeando la laguna en intentos fallidos, hasta que el silencio que la envuelve lo enmudece. Una laguna es un espacio que ocupa un solitario, un extraño con palabras ajenas y enajenadas, donde el húmedo enclave es rodeado por árboles que forman líneas discontinuas, formando frases inconexas. Uno se vuelve laguna cuando se ve en el reflejo borroso y se siente solo observado por un extraño. Por ejemplo, ¿de dónde te llega esta inspiración para escribir? ¿Recuerdas el momento? La verdad es que no, pero a ver, a mí me gustan mucho los dobles sentidos de las palabras, Tienes mucho juego de palabras. Y sí que es verdad que aquí se entiende que un lapsus, una laguna, me recordaba mucho a eso. Y como al fin y al cabo a veces se dice, no, es que no recuerdo, igual es que no te recuerdas tú en ese momento, no te reconoces más que recordar. Y bueno, quería hacer ese juego, en cierto modo, de esa laguna de memoria y la laguna real, ¿no? Que también es como un espacio muy apartado y que al final el verse reflejado y no reconocerse en eso es lo que a mí me llamaba la atención. Otra poesía de la que, bueno, la verdad es que tengo varias. Salud mental. La de salud mental, sí. Es que me he sentido tan identificada, ¿no? Le has puesto palabras a sentimientos, ¿no? Que siempre he pensado y es como que le da más énfasis, ¿no? Cuando hablas también de necesaria subjetividad, ¿no? De que la realidad de cada uno no existe una realidad absoluta. Al final nos tenemos que regir por medias verdades o verdades subjetivas que son las nuestras propias. Y esto, la verdad es que además me ha parecido súper interesante en el sentido de que es un problema social, ¿no? Es cómo tejemos nosotros nuestra cultura, cómo nos relacionamos con las personas de nuestro alrededor y cómo al final intentamos siempre pertenecer a un grupo. Sí, ahí en este poema concreto se ve claramente mi influencia con el psicoanálisis. Pero sobre todo por destacar, ¿no? Que no somos seres exentos de lo que nos rodea, del contexto, sino que la familia, lo que vivimos con las personas que estamos cerca, la necesidad de pertenecer a un grupo, pero que ese grupo a la vez a veces no es el más adecuado, ¿no? Para pertenecer a ese grupo y nos empeñamos. Cuando entramos nos damos cuenta de que a veces no somos aceptados, pero lo intentamos. Es todo ese punto de la persona como ser social, de intentar tener ese sentimiento de pertenencia, que a veces sale caro, ¿no? Sí. Y a veces es mejor distanciarse y estar en un grupo donde sean todos seres individuales que van a aportar algo para ese grupo, ¿no? Por decirlo en uno, ¿no? Y, bueno, eso es lo que me llamó la atención y que dedicándome a esto creo que... Sí, 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 desde luego. De hecho, mira, al final es de los últimos versos, ¿no? Es ser, al fin y al cabo, un conjunto de individuos solitarios que se encuentran en la necesidad de saber, pero no en la necesidad de someter. Sí, ese punto de compartir y ser, en la medida que uno no pretenda que su saber esté por encima del otro, que la forma de ver su realidad sea más relativa que la del otro, y un poco ser humildes, ¿no? En reconocer que igual como tú lo ves, no es esa verdad absoluta, pero bueno, hay que tenerla en cuenta también, sin someter, para decirlo. Y, por ejemplo, o sea, ¿hay alguna poesía en la cual te veas más identificado? Pero, evidentemente, son todas muy personales, pero ¿alguna que le tengas especial cariño y que te gustaría compartir? Pues, a ver, hay muchas, la verdad. Pero, por ejemplo, como he trabajado con muchos niños, creo que la del Rincón de Pensar, además es una expresión que todo el mundo reconoce al instante, ¿no? Que además se puso de moda muchos años atrás, que está en la página 51. Y, bueno, que ha ido derivándose en las escuelas, en las prácticas de psicología, ¿no? El tiempo fuera, un poco como para separar a ese que está, es diferente y se comporta de modo diferente en un contexto que se pretende que sea de un modo, ¿no? Entonces, si quieres, lo leo y lo comentamos un poco entre los dos. Reconte Pensar. Me mandaron al Rincón de Pensar, pensando que podrían controlar mi pensar. Solo quedó pesar, dolor y malestar, al darme cuenta, sin pensar, de que se trataba de afecto más que de pensamiento. No de mi pensamiento, sino de su afecto. Del odio surgido por no poder someterme, por no poder obligarme. Así, aislando mi cuerpo, porque no pueden hacerlo con mi mente, sumergiéndolo en un rincón, sienten que me moldean, bajo su moral, bajo su condición, para hacerme entender lo que es correcto. Me enseñaron que cuando alguien hace, piensa, siente y mira diferente, hay que excluirlo, aunque sea solo un ratito. Yo, de hecho, tengo un hijo de cuatro años y al principio, cuando, pues esto, nadie nacemos enseñados, ¿no?, a ser padres, al principio sí que le decía, Olmo Cielo, vamos un momento al Rincón de Pensar, sí que es verdad que yo lo acompañaba, o sea, pensábamos juntos, pero ya lo cambié y también ahora al leer tu poesía es que te das cuenta que es verdad, realmente no lo mandas a que pienses, sino es una frustración más, ¿no?, de los adultos que quizá intentamos encasillarlos o hacerles ver la realidad como nosotros mismos. Sí, la verdad es que los adultos a veces somos muy cabezones, ¿no?, y queremos hacerles entender a los niños como nosotros pensamos las cosas, ¿no? Y hay que entender que también los niños tienen un progreso, tanto a la hora de aprender a hablar, a la hora de aprender a estar en un mundo, y que muchas veces esa insistencia del adulto por que en ese momento haga lo que tú quieres, sin tener en cuenta lo que siente, por qué hace eso, qué es lo que le está ocurriendo, te lleva a someter a alguien, y creo que eso es, en cierto modo, el mensaje subliminal que se queda en ese acto del adulto, ¿no?, vamos a ir a este rincón y a pensar, ¿no?, que, bueno, pues igual el niño está imaginándose otra cosa en lugar de pensar, ¿no?, pero bueno, era curioso. Otra cosa curiosa es que no sé si al publicar el libro colocasteis las poesías en un orden establecido, porque al principio las poesías son más ligeras, más ligeras, no, no es la palabra, sino más de sentimientos más agradables, ¿no?, hablamos de amor, de cosas más, no me sale la palabra, más tranquilas, más amorosas. Sin embargo, conforme vamos avanzando en el libro, vas tratando sentimientos un poco más oscuros, más profundos. ¿Eso ha sido aleatorio? ¿Ha sido...? A ver, la editorial me propuso un orden, ¿vale?, respetó mucho el orden que yo propuse, y sí que es verdad que cambié alguno que otro, pero en líneas generales la estructura seguía siendo la misma, ¿no?, y es un poco también en el sentido de cómo yo fui escribiéndolo, algunos tienen un orden cronológico, otros no, y para mí eso también es importante, porque para mí el tiempo no es lineal, ¿no?, estás viviendo tu vida y de repente emerge algo de tu pasado que se hace presente y te golpea o te hace retroceder o te hace cambiar o te hace, ¿no?, por una vivencia que has tenido que aparentemente no tiene ningún sentido, ¿no?, en apariencia. Entonces, sí que hay una, como tú dices, una línea de vida ahí al principio un poco más tranquila, sosegada, ¿no?, por decirlo de otro modo, y que luego empieza a hacerse un poco más turbio, pero porque creo que también empieza con... para mí era más complejo lo que quería tratar y no tenía otra forma de hacerlo, ¿no?, que igual hoy en día no escribiría esto, pero porque ya lo he escrito y a la vez que lo escribes te lleva a escribir de otro modo, ¿no? Pero luego al final hay como una distensión también, porque va apareciendo ciertos poemas que tienen que ver con la vivencia, con la convivencia, el amor y demás, que es como después de un bache tan exagerado, ¿no?, emocional, como quieras decirlo, es como una historia, ¿no?, y acaba en un momento de reubicar otra vez esa vida diferente después de todo eso. Sí, porque actualmente sigues escribiendo. Sí, sí, sigo escribiendo, pero a ratos cuando puedo, entre tener una hija que acabo de tener, tiene seis meses, y el trabajo y, bueno, pues se escribe cuando puede, pero sí, creo que es algo que me va a acompañar siempre. Sí. A ver, ¿qué te quería comentar yo? Creo que no me he dejado nada. Pues, ¿podemos hablar un poquito de alguna otra? Sí, claro. Aquí hay uno que, a ver, cuando he hecho alguna presentación no lo he leído, pero creo que, a ver, a mí me gusta mucho porque hace ver esta cuestión desde otro punto de vista que a mí me resulta peculiar, ¿no?, que es la pasión del victimizado. Sí. Sí. Vale, que está en la página 52. Y intentaba darle otro punto de vista desde no la pena, ¿no?, como cuando alguien es víctima o se hace la víctima, a veces surge esa pena, ¿no?, de querer compadecer, ¿no?, y quería enfocarlo también desde el punto de vista que gana esa persona, ¿no?, cuando se enreda en esa victimización, ¿no?, de constante, que es lo que creo que hay detrás, ¿no? Entonces, voy a leerla y si quieres lo comentamos. Sí, sí, claro. La pasión del victimizado. El victimizado no siente pena por sí, sino que se apena para que los otros apiáen. El victimizado se somete para hacer prevalecer al otro porque sin él no sabe existir. Este se indignará al cuestionarse su queja porque es la pasión que aqueja. Hay que saber que no hay mayor maldición que ser señalado por un victimizado porque al tener atrapado a los demás con su exceso de dolor, te humillará, te hundirá en la miseria. Y hay que saber que la humillación no depende de los otros, sino de humillar de abladurías y que lo único que quiere aquel que se deja victimizar es inclinar o doblegar su cuerpo manipulando los vicios del otro. Bueno, básicamente, yo lo veo también, siempre que hay un tipo de afecto, un tipo de emoción, siempre se tiene que tener en cuenta al otro. Entonces, siempre se saca algo de esa condición que a mí en lo que es el trabajo me ayuda, ¿no? Porque siempre hay algo que se consigue del otro o que se intenta prevalecer del otro. Entonces, esos aspectos quería hacerlos resaltar de alguna forma para también tener en cuenta que no siempre el que está apenado le pasa algo realmente, sino que a veces es enganchar porque no sabe estar sin los demás. Entonces, ahí es un poco el vuelco que quería darle y el giro que quería transmitir. Y, no sé, ¿algo más que se te ocurra? ¿Qué quieras? Yo creo que... Es que sí, nos cuesta de leer todo el libro. O sea, yo reservaría algo y además así volvemos a instar al público que está invitado a la presentación del sábado a las 12 en Mángara y que ha sido un placer tenerte aquí y que... Lo mismo digo. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un lujo haber estado aquí y espero que haya sido interesante. Y ha sido agradable, ¿no? Sí. La radio es agradable. Sí, sí, sí. Al principio he dado un poco de nervios pero la verdad es que ha sido muy agradable. Nada, ha estado genial. Pues nada, lo dicho. Nos vemos pronto y una vez más estáis invitados. Así que nada, Rodrigo. Gracias, compañeros. Un placer tenernos aquí y en 15 días más. Perfecto. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!